La Revolución Alfarista es uno de los procesos más importantes de la vida republicana ecuatoriana, no solamente porque es un proceso revolucionario, sino porque es un proceso revolucionario efectivo y que hace los cambios más trascendentes en el Estado ecuatoriano. La Revolución Alfarista El surgimiento de las montoneras adquirió una connotación plenamente política, de carácter liberal-militar. Explotando a fondo esas ventajas, un joven revolucionario manavita llamado Eloy Alfaro se convirtió desde la época garciana en un afamado insurgente liberal. Para mediados de 1882, se hallaba ya en capacidad de lanzar desde Esmeraldas una primera campaña militar contra la dictadura de Veintimilla, que lamentablemente fracasó. En ese tiempo, Navidad Emeraldas estaba murido, era una sola provincia, una sola región de la patria. Y es en esas montañas donde Alfaro comienza su gran tarea por tratar de reivindicar el imperio de la justicia, el imperio de la honestidad, el imperio de la moral en los actos públicos, en las conductas de las personas. El Eloy Alfaro fue proclamado en 1883 jefe supremo de Maravilla Esmeraldas, posición desde la cual contribuyó decisivamente al triunfo militar del movimiento nacionalista de la restauración sobre la dictadura de Veintimilla. Los revolucionarios liberales, triunfantes en el campo militar, fueron derrotados en el campo político por una coalición de hábiles políticos de gabinete, conservadores y liberales, que instauraron lo que se dio en llamar periodo progresista. Con ello, el viejo régimen oligárquico logró un nuevo respiro, que habría de durar 11 largos años, durante los cuales se sucedieron los gobiernos de José María Plácido Caamaño, Antonio Flores Gijón y Luis Cordero. Allí comienza el itinerario de 31 años de cárceles, destierros y vicisitures del patriota de Montecristi. Hay que recordar que en la época de 1895, Chone era un poblado lejano, casi impenetrable, con una vegetación montañosa. Mauro, los soldados salieron. Bueno, vámonos, vámonos para allá, vámonos. Se me toma lo que le deje, seguro va a estar buena. ¿Seguro, doctor? Sí, sí, seguro, seguro. Compañeros, nos hemos enterado que los soldados van rumbo a Puerto Viejo. Van en busca de armamento pesado mejor que el nuestro. ¡No debemos permitir que lleguen! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Hay que detenerlos! ¡Viva! ¡Viva! Y salen de Chone en la madrugada del 1 de mayo de 1895, retirándose sigilosamente hacia San Antonio y Tozagua para avanzar hasta Puerto Viejo y posiblemente en Rocafuerte, esperar nuevos refuerzos y venir nuevamente a tomarse Chone. Todos estos movimientos también fueron detectados por los complotados de las guerrillas y las escuadras montoneras liberales. Entonces se toma la resolución de sacar las armas. Llega un momento en que los jóvenes que forman las escuadras revolucionarias se sienten presionados y aparentemente se les acaban las municiones y comienzan a replegarse. Y en esos instantes, Mauro Ramos y Duarte dicen ¡No podemos retroceder! ¡Vamos, ataquemos! Y se creman los últimos cartuchos Y en eso caen mortalmente Mauro Ramos y Duarte es En ese momento hay un poco de desmoralización, pero instantáneamente entran en acción Las dos columnas de macheteros lideradas por Benicio Mejía y por el comandante Manuel María Barberán Y los soldados gobierdistas que en su mayoría eran de las sierras No estaban enseñados a este tipo de combate Y comienza la huida Y comienzan que no saben dónde meterse Se proclama el triunfo de los revolucionarios choneses en el combate de los amarillos del 1 de mayo de 1895 Se convoca a una gran asamblea popular Al pueblo y a las milicias rebeldes Al parque de la ciudad Este 5 de mayo Donde se tomarán decisiones importantes Para el bien de la ciudad Y de la patria ¡Viva el faro! ¡Viva el faro! ¡Viva el faro! ¡Viva el faro! Donde se proclama a él hoy el faro jefe supremo de la república Acuerda desconocer formalmente La autoridad suprema que representa al señor doctor Luis Cordero Declarándolo reo de lesa patria Como lo han hecho las demás provincias del norte Y del centro de la república Proclamamos a la vez En la debida forma Y en nombre de la patria Como jefe supremo de la república del Ecuador Al benemérito Y denodado manavita General Eloy al faro delgado Delegándole todas las facultades y poderes Que sean necesarios Para la consecución de una honrosa regeneración política Hasta constituir al país Bajo los sacrosantos principios republicanos Hasta tanto el general Eloy al faro se presente en Manaví A dirigir los destinos de la patria y la cosa pública Se encarga del mando supremo al señor coronel Don José Antonio María García Como gobernador civil y militar de la provincia Y se le conceden facultades para que Remueva a los empleados de cantones y parroquias De diplomas a los jefes y oficiales que llame al servicio O se presenten voluntariamente Para que nombre los que tuviere a bien Y los destine a los batallones, escuadrones o columnas Según convenga Y como encargado del mando supremo Queda también encargado del mando en jefe del ejército de Manaví Además queda encargado Del arreglo del ejército regenerado Para que opere del modo más conveniente Para alcanzar los triunfos y capitulaciones Que estén a su alcance Dos, para que llame al servicio activo a todos los ciudadanos Desde la edad de 18 a 50 años cumplidos Tres, para exigir activamente las contribuciones arriba expresadas Cuatro, para que obre a su arbitrio Y disponga de los prisioneros de guerra y heridos en los combates Cinco, para confinar o expatriar a los que opongan resistencia En contra de las operaciones encaminadas a la regeneración de la república Seis, para que castigue toda insubordinación y falta de disciplina Breve o sumariamente Penando a los culpables según las ordenanzas militares Siete, todo delito común será juzgado por los tribunales de justicia Sea militar o no el que la cometa Solo el homicidio y asesinato entre militares en servicio activo Serán juzgados en consejo de guerra y condenado a reclusión mayor Con esto damos por terminada la presente acta De pronunciamiento popular que firmamos los concurrentes Adhiriéndonos a todo lo que a favor de la reivindicación Han hecho los señores coronel Mauro Ramos y Duarte Y teniente coronel Dionisio Andrade Antes de este acto Es un documento, créanme, redactado por gente Con la más clara conciencia ciudadana De gente que sabe perfectamente lo que significa un estado Lo que significa una nación, lo que significa un país Y eso es un documento que realmente debe ser guardado en los archivos más exigentes de la historia ecuatoriana Y eso es redactado por choneros A partir de ese momento se multiplicaron las propuestas y actos populares en todos los rincones del país Ciudadanos en Guayaquil ratifica lo del 5 de mayo Y acepta que se proclame jefe supremo de la república El hoy Alfaro que estaba en Centroamérica De allá lo llaman, regresa Note usted que Alfaro, para que reflexionemos un poco Va a conocer la capital de la república El centro del poder político Después de que asume el poder Al frente de sus tropas Alfaro subió del llano a la serranía Enfrentando dura resistencia Pero finalmente triunfó sobre los conservadores Y entró victorioso a Quito el 4 de septiembre de 1895 Triunfante, Alfaro entra por segunda vez a la capital En enero de 1906 Para ejercer un nuevo periodo de gobierno El mismo año convoca a la asamblea constituyente Que aprueba una nueva constitución En ella se contempla la separación completa de la iglesia y el estado El laicismo en la enseñanza oficial El equilibrio entre los tres poderes Las garantías individuales y políticas Alfaro es a su vez elegido presidente de la república Para el periodo 1907 a 1911 Al concluir su segundo mandato en 1911 Alfaro fue depuesto Pero regresó de inmediato a la lucha armada Por eso fue arrestado en Guayaquil el 28 de enero Y ese mismo día Fue trasladado a Quito Junto con sus más cercanos colaboradores Medardo Ulpiano Páez Manuel Serrano Y el periodista Luciano Coral Ironías de la vida El mismo tren que tanto se empeñó en construir Sirvió para transportarlo hasta Quito Donde pasó por pocas horas encerrado en el penal Antes de que una turba asesinara al caudillo Para luego arrastrar su cadáver por las empedradas calles quiteñas Antes de incinerarlo en el parque de elegido En uno de los más bárbaros capítulos de nuestra historia contemporánea El asesinato de Alfaro como también Como se usaba en la Inquisición Un acto de fe No olvidemos que la mayoría O todos, casi todos De los que mueren en 1912 Son mazones Todos Y había personas que ya no estaban en el escenario político Como era el general Serrano Piano Páez Y tantos otros periodistas que murieron para la fecha El mejor legado de la revolución alfarista Es haber librado el camino de una patria digna Con derechos civiles Incluyente Laica y soberana Pero sobre todo con una visión clara de la integración regional Alfaro también soñó con la patria grande de la que habló Bolívar La revolución alfarista Promovió la participación de la mujer como ente productivo Y le permitió tener presencia en la actividad pública y en política La revolución diseñó el actual sistema educativo público y laico Construyó el ferrocarril para unir la costa con la sierra En una clara demostración de unir las culturas del país Pero también para promover el comercio interno La revolución alfarista fue el acontecimiento político más importante en Ecuador Y en América Latina Por su inmensa claridad de ideas Las formas de lucha La entrega por los ideales Pero sobre todo por la brillanteza innata del pensamiento de nuestro general El hoy Alfaro Delgado La revolución alfarista vive Alfaro vive ¡Volvodero! ¡Viva el ataque! ¡Viva el barco! ¿Viva usted? ¡Van llegado de fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Carajo! ¡Sí podemos! ¡Quemen el barco! Si lo vas a hacer ¡Hazlo ya! ¡Van llegado del barco! ¡Van llegado del demonio! ¡Van llegado del demonio! ¡Van llegado del demonio! Alfaro mi general Alfaro mi general ¡Van llegado del demonio! ¡Van llegado del demonio! ¡Van llegado del demonio! ¡Van llegado del demonio! Gracias por ver el video